Soy el menor de ocho hermanos, por mi edad menospreciado Y me la paso pastoreando las ovejas de mi papá Isaí Vete pa'l campo ya David, a veces me dicen así Y yo me voy con mi Dios, con mi arpa y mi onda a cuidar mi redil Mi señor aquí voy yo, mira bien mi corazón Aquí estoy alabándote en cada palabra de mi canción En la mañana me enviaron con el almuerzo a mis hermanos Que se encontraban luchando en la guerra contra los filisteos Al llegar me sorprendí de lo que di, de lo que oí Un gigante gritaba, retaba y temblaban todos de miedo Y dije, ¿quién se cree este gran culón? No sabe con quién se mete Pobrecito este gigante que no sabe lo que le viene Este gigante se va pa'l suelo Este gigante se va pa'l suelo Y como nadie se atrevió Con valor grite voy yo No le tengo miedo al tamaño Mi arma poderosa es Dios Y cuando el rey Saúl me oyó El aliento recobró Y me trajo su espada, su casco, su escudo Me paralizó Y dije, esta espada no es pa' mí Yo no sé pelear así Dame acá cinco piedras Mi onda que a este lo acabo aquí Este gigante se va pa'l suelo Este gigante se va pa'l suelo Y que lo sepan los filisteos, que este gigante se va pa'l suelo Este gigante se va pa'l suelo, este gigante se va pa'l suelo Y que lo sepan los filisteos, que este gigante se va pa'l suelo De repente allí lo vi, en mi cara él se burlaba Yo sentí que podía vencerle, es lo menos que él pensaba Y la piedra yo tomé, con mi onda la agitaba Con impulso la tiré, y su frente atravesaba Pa'l suelo, pa'l suelo, pa'l suelo, pa'l suelo, pa'l suelo Este gigante se va pa'l suelo, por la palabra se va pa'l suelo Por la alabanza se va pa'l suelo, pa'l suelo, pa'l suelo Toda pobreza se va pa'l suelo, la enfermedad ya se fue pa'l suelo Todo problema se va pa'l suelo, pa'l suelo, pa'l suelo En el nombre de Jesús, al gigante pude vencer Y la cabeza le corte, para que no se levante